¡Combate Clementina Suárez! Yo soy un poeta, un ejército de poetas Y hoy quiero escribir un poema, un poema silbatos, un poema fusiles Para pegarlos en las puertas, en las celdas de las prisiones En los muros de las escuelas Hoy quiero construir y destruir Levantar en andamia la esperanza Despertar al niño, arcángel de las espadas Ser relámpago, trueno, con estatura de héroe Para talar, arrasar, las podridas raíces de mi pueblo ¡Combate Clementina! ¡Combate Clementina! ¡Combate Clementina! Gracias por ver el video.